hola hola chicas cómo están bienvenidas al canal hoy estoy con mi esposo bueno hoy día vamos a hacer un vídeo de probar un producto y bueno en este vídeo quería hacerlo con mi esposo porque bueno es este bueno les vamos a contar de qué se trata es este spray que es grande parece que fuera pesado pero no no pesa absolutamente nada está vacío está estafando esto de acá supuestamente se supone que hace que te transforma la voz te cambia la voz es el yo no si tú estás hablando normal y comienzas a hablar así si se transforma la voz así que queríamos probarlo en un vídeo porque no se me parece interesante hacerlo así y bueno no sé trataremos de hablar cualquier palabra no antes ya lo habíamos comprado pero no sabíamos cómo utilizarlo y se desperdició se gastó se gastó se gastó mucho este este producto así que el día dije a mi esposo hay que hacer hay que conseguir nuevamente este este como ya sabemos más o menos cómo es que funciona para poder hacer un vídeo con ustedes así que bueno ya le hemos quitado la envoltura y como les digo esto no pesa nada no pesa nada pero se supone que hay que comprarlo no es una cosa de japón es un producto así japonés que lo encuentro así en el en don quijote ese día que ayer no está caro no está caro no está algo de 10 dólares más o menos y bueno vamos a ver aquí está el tuyo no pe con uno solo pe pero como era este hay que como que tragárselo no no sabe explica bien pues ya sabes que tienes que agarrar esto esta parte de la nariz y inflarte cinco veces y después hablas ya ok entonces vamos a comenzar ya bueno yo voy a comenzar primero si estoy grabando como ahorita es que mi esposo no ve no ve la partida acá por el yo soy ciego por el aire por el aire es que no llega a ver pero yo lo estoy viendo que sí se ve así que bueno vamos a poner mis lentes para ver jiji vamos a probar cinco no cinco pero tienes que inflarte los cachetes marrana flaca ok más ya uno dos tres cuatro cinco que cosa Pero solamente en ese instante Es que te cambia la voz Parece una ardilla Me cambia la voz, si, no Me sonó como una ardilla Siempre parecía ser una ardilla Pero ya no, ya me pasó Pero si, sentí un poco incómodo A la quinta vez que me puse esto A ver, yo ahora lo voy a agarrar Yo voy a decir, muere gusano, muere Muere gusano, muere Es una canción Bueno, recién que me sale, que me salió A ver tú Yo tengo una nariz a esa Tengo que tapar con mi mano así Y cuando tengo una boca De repente me como todo el tubo, ¿no? Pero a mí no importa Intentar, a ver Ya Aprende mucho Despacito A ver ¿Qué vas a decir? Madre gusano Pero dura bien poco Dura poquito Dura poco Aunque te pongas así bastante Solamente Es una palabra Nada más Ahí dice solamente Cinco veces No te puedes echar mucho ¿Dónde decías? Ah, sí, cinco veces O será para una Para cinco veces Ah, no sé Porque ahí está en japonés Y No me acuerdo ¿Se lee el español? Yo voy a saber el japonés Bueno, vamos a Vamos a probarlo Hasta que se acabe Porque como les digo Viene poco esto A ver, ahora es mi turno Vamos a ver Me he llenado de gases ¿Qué es eso? Vamos a estar como dos globos ahí A ver A ver Un canchete ya parece un globo Imagínate ahora con eso A ver La suma está saliendo Claro Es que mucho Me puse en el primero A ver, ponte por la nariz Hola, chicas Hola, vale Ya se acabó Sí, ya se acabó Ah, recién se acabó Ya Ya No Ya Pero sí se escucha diferente Yo creo que más que todo Es que te tapa los oídos Por eso que tú te escuchas diferente ¿Será? No, pero yo te escucho diferente, ¿no? No, pero sí, sí, sí sentí el cambio Al principio nomás Porque como que después ya no A ver, a ver por la nariz Hazlo tú, pues No, por la nariz no A ver A ver Yo como yo soy gusano, muere No puede decir Juan Muy gusano A ver Échate bastante, pues A ver si Si te Si hace efecto ¿Hace efecto? ¿Hace efecto? Un poco Un poquito, Nacho, mucho, ¿no? A ver A ver, tienes que A ver, intenta, pero Echerte más No Pero tú te lo Tú te lo estás tragando Claro Yo no me lo trago ¿Me te lo tragas? No Es que yo tengo hambre, pede Yo lo, o sea Lo, lo, lo O sea, solamente como que lo sostienes ahí Yo me lo paso No te lo pases tanto, pues O sea, un poco Ah, pero es un guete que eructo, pede Por eso Por eso que tal vez a mí sí me sale Ah, su hoy Ay, ya A ver A ver Intenta de nuevo Ajá, sí, yo estaba haciendo Panacotico Ya ves, al principio sí, sí te cambió a ese poquito Ay Pero sí es incómodo Estoy barras Es incómodo, sí, al principio Porque Como vas llenándote de aire Sientes una sensación media rara Allá en los cachetes adentro Pero bueno Me tomas parada y va a parecer un barrio Una panzasa No, ahorita No, ahorita en vez de caminar vamos a flotar Eso es lo que va a pasar Pero vas a ver Ahorita vamos a elevarnos ahorita Deleva este chulo A ver Esto se acabará ya Te lo tiene, te lo tiene ¿Y por qué tiemblas? Hola Pero me cambia por tu Me cambia por tu Así dijo Para Pero mi cabello Ya no hay, ya se acabó ¿Se acabó? No Este se va a llenar de aire Puede aparecer un globo ¿Será? No, a mí no me hace nada ya ¿Por qué? Porque está como lo trago Ah, tú por eso te digo Papá amor Sosténlo un poco A ver tú Tú dices el Kiko Dices el Kiko A ver Vamos a intentar de nuevo Porque a mí no más me está saliendo el día de hoy Ese día que tú Que la primera vez A ti te funcionó A él no más le servía Pero a mí no ¿Será que se puso Pones a la persona? No sé No creo Pero hay poco Se siente poco No, te doy bastante Si he apretado Es que lo levantas mucho Bájalo un poquito ¿Por qué timblas? Porque lo apachurro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ¿sabes por qué? ¿Por qué me timblas la mano? Porque tengo que presionar acá Pájense el macho camacho Y mira cómo está Y a mí de mi dedo ya está apachurrado acá Ya está que unas líneas A mí me tiene que salir Porque yo soy el macho alfa A ver A ver Si no, intenta con el de acá Ya no tiene Ya se acaba Mira, yo no necesito aire Mira No, intenta con este ahora No, ya me llené de gas ya Ya, un ratito más nada más Ella quiere acabar todo No, pero como ustedes ven Es bien Viene poquito No, tú quieres flotar de verdad Así no Quiero cumplir mi sueño de volar Sí, ¿quieres volar? Anda aquí en tu piso Y tírate pego Y vas a volar ¿Qué voy a volar así, baboso? Me voy a estrellar como un huevo Como un huevo me voy a estrellar Bueno, baboso no es una palabra mala Yo le digo de cariño a mi esposo Renuncio Mejor baboso Siéntate lo más doy Que me tiene acá sentado Bueno, no sé Ustedes no se imaginan ¿Qué hora es? Son las 20 No Las 20 para la 1 Sí, más o menos Claro, pues más o menos Sí No, son 15 Para la 1 de la mañana A ver Por 5 minutos Sí Si, porque la verdad Sí, ya es tarde Pero queríamos hacer este video Para ustedes Al menos No sé Algo diferente Como que probar este producto Y las que están en Japón Y quieran este producto Como para Una ocasión así Para pasar un buen rato Con su familia O amigos Para hacer horas Claro, pues no Para pasar un buen rato Mejor dicho Y este Y bueno, no es caro Y la verdad Sí, esta vez Sí me ha funcionado Porque sabes A él nada más le funcionó Y esta vez Y esta vez Sí me funcionó A mí Así que por eso estoy contenta Porque al menos Me cambió la voz En Alemania Está contenta Rulasi Ahora es de ser Rulitos Ahora es Lassie No, mi esposa Ahora me dice Lassie Porque soy Lassie Pero mira, mira Mira mi cabello Que me está creciendo ¿Ves acá? Ahora que no te salen canas Sí, y sí tengo canas Déjenme decirles Que me ha salido cana Canas Por eso que Porque reniegas mucho Mucho, reniegas Mucho Estoy con raya al costado Por eso Porque me han salido Cuatro canas Y tengo aquí arriba Y yo pensé que tenía una Pero mi esposo Me descubrió que tenía cuatro Y todavía abría Son canas de plato Y sí, no sé No me avergüenzo Tampoco de mis canas Pero sí, este Estoy pensando Hacerme unos rayitos Creo para Pero si todavía está chiquita No, tú me dijiste Que estoy vieja Por eso me compré Hey Que me voy a pintar El cabello Y bueno chicas Creo que sería todo No, mentira ¿Qué cosa? No sería todo ¿Por qué? Porque no quiero Porque ya Porque ya esto Lo vamos a tener que guardar Sí, porque me ha dado Un ataque al corazón Sí, porque se siente Como que raro Cuando te llenas De mucho aire Sientes ya que después Vas a estar con La barriga hinchada Mañana voy a subir el video Y voy a poner ahí En la partecita Que en paz descalce Porque ya creo que lo hago No, porque la verdad Sí, este es incómodo Porque te facilita Voy a recuperar mi canal Este canal es mío No, no es mío Porque tiene mi nombre Ya Tendrás un nombre Pero al final es Soy yo la que lo trabaja ¿No? Soy yo Yo Sí, yo Yo me levanto así Tempranito A trabajar Yo Bueno, este Ya le he dicho Ya Por la culpa de él A mí me dicen travesti Que soy travesti Que soy hombre Que ¿Qué más? Ay, sí, eres hombre Pero no importa Este, como Varias me han dicho Que cambie El nombre del canal Antes que llegue Al millón Para que la placa Tenga el otro nombre Pero no sé Chicas No, no Porque ya tienes una Con ese nombre Y tienes que seguir Con ese nombre Bueno, ahí está Él no quiere cambiar el nombre No, pero No, yo no sé Por una parte Como que La mayoría Que te conoce Te conoce Con ese nombre Y si tú vas a No, sí sé Siendo que Por ejemplo Hay personas Ya se trajo No, me está haciendo Efecto el gas Hay personas Es de que cocina Me ha metido gas Cocina gas Hay personas Que son nuevas Que vienen así al canal Y a veces me dicen ¿Por qué? No, no, no No, no Me dicen Este, ¿por qué? ¿Por qué se llama así tu canal? Porque ese canal Es de mi macho alfa ¿Qué es que decir? Yo se lo robé Y varias chicas Que ya me ven tiempo Les responden Y le dicen Que es porque Era canal de mi esposo Y ya después Se convirtió en mi canal Y todo eso Y bueno chicas Creo que eso sería todo No queremos quitarle Mucho tiempo Pero queríamos hacer Solamente un video Como probando este producto A ver si funciona Pero sí funcionó Esta vez Si tienen otro video Comenten Y digan Otro video Por favor Ya nos han pedido Varios videos Cuando hicimos el video En vivo En Facebook Pero No sabemos muy a detalle Los videos que nos pidieron Porque me habían pedido El video El reto de los tacos Este Y ahora me voy a poner Sus zapatos Que tengo atrás Y bueno En Perú Si tú me hablas De tacos Yo voy a Pensar Que son los zapatos De taco Alto O sea Los altos Mi esposo Pensó que Se va a poner Mis zapatos ¿A dónde me va a quedar? Ahí no le va a quedar Tiene pie de niño Pero bueno Pero bueno Varias chicas me dijeron Yo calzo 85 ¿Cómo mancar? Varias chicas me dijeron Para hacer retos Pero No sé mucho A detalle Los retos Así que Si ustedes quieren Que yo lo Vamos a hacer retos Si tú pierdes ¿Qué? Te vas a dormir afuera ¿Tú estás loco? Ve Tú te vas a dormir afuera Yo me voy Me echo mi carro No, no, no Sin carro Sin carro Y bueno chicas Si ustedes quieren Que hagamos más retos Lo dejan Nos dejan acá El comentario Lo que ustedes quieren Que hagamos De cualquier reto Y si es que es algo nuevo Por favor Nos explican De qué retos Cómo es Algo así Para más o menos Nosotros saber Y poder hacerlo Intentar hacerlo Claro Intentar hacerlo Porque Lógico que no va a salir Igual a otros Porque cada persona Es diferente Así que Espero que les haya gustado Este corto video Y es algo ¿Qué te dice? Bueno No es tan corto Pero igual Yo digo corto Es un video para compartir Más que todo Para que sepan ¿De qué es esta cosa? Esa es para ahí No, acá dice que Dice Ahí dice que Te transforma la voz No te transforma nada Un minuto Un minuto Dos segundos No me transforma Es que Supuestamente dice Que es para fiestas Para eventos Y para karaoke ¿No? O sea que lo puedes utilizar Pero hay varias cosas Que son novedosas Ahí en Doquijote Porque hay una pastillita Sí, pero están estafando Sí, pues Eso es lo malo O sea O sea Mañana me quejo Hoy en la municipalidad Estafa O sea Te cambia la voz Pero en segundos En segundos nada más No es que te dura Este Ella se veía emocionada Ella se veía emocionada Dijo Uy voy a tener Mi voz de lady ¿Qué voz de lady? ¿Qué voz de caballo? Oye tú estás loco ¿Qué voz de caballo? Y bueno chicas Ya nos despedimos Porque si no Vamos a quedarnos dos horas Aquí hablando Y a ustedes nos conocen Por el video en vivo Que hemos estado Hablí, 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 hablí Tú, tú No, tú también Ya Estamos alejando Ve, igualito Y bueno chicas Nos vemos hasta la próxima Y si ustedes quieren más videos Por favor Nos dejan aquí por comentario Y si te gustó el video Regálanos un dedito arriba Y también Compartan Suscríbete al canal También chicas Para más videos Si ustedes quieren más videos Así con nosotros También Y no te olvides Suscribirte al canal Si es que no estás suscrito Así que Compartan porque se rían de nosotros No, no No es obligatorio compartir Pero si ustedes No, sí se le broma Si ustedes Quieren compartir el video De verdad que la vamos a ver Agradecer de todo corazón Y bueno Nos vemos hasta la próxima chicas Hasta mañana O bueno Hasta la próxima Bye 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 bye